Cuba Información Seguimos analizando el diálogo entre Estados Unidos y Cuba que tiene un momento realmente histórico esta semana con las conversaciones en La Habana. Hablábamos con Tobías, nos comentaba cómo el papel de la diplomacia cubana ha sido trascendental, tú dirías, nos has dicho que ha tenido un papel modélico en todo esto. Yo creo que hay que reconocer esto, es muy importante reconocerlo porque yo creo que en todo el mundo, los pueblos de todo el mundo pueden aprender mucho de Cuba, eso no es la primera vez que nos pasa eso, que se puede aprender mucho de la historia de Cuba y de sus protagonistas. Pero yo creo que es muy importante el hecho de ver cómo este país tan chiquito, tan débil desde el punto de vista militar, etc., etc., directamente al lado del imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad, como este país ha podido mover, yo diría hasta jugar con las fuerzas, con fuerzas poderosas, fuerzas hasta contrarias en algún aspecto, para lograr, para preparar un terreno y lograr una, digamos, ejercer presión hacia un gobierno de ese mismo imperio de Estados Unidos que por nada tiene interés en ayudarle ni al gobierno de Cuba ni al pueblo de Cuba. No tiene interés ninguno en reconocer el gobierno cubano como gobierno legítimo y no tenía ningún interés de liberar a nadie, mucho menos a los cinco héroes presos en Estados Unidos. Quiere decir que el gobierno de Cuba logró, a través de la diplomacia, a través de la inteligencia y a través también, siguiendo los principios de la revolución, logró, como dije, preparar ese terreno, construir un panorama en el que era posible que el gobierno de Barack Obama se vio obligado a hacer lo que hicieron. Porque yo creo que es muy importante ver eso. Obama hizo lo que hizo. ¿Por qué se vio obligado a hacerlo? ¿Por qué se vio obligado? Es, como él tiene el pensamiento capitalista, él simplemente analizó y vio que el precio que tenía que pagar Estados Unidos era mucho más alto que las ganancias, o sea, que los beneficios. que esta situación del bloqueo con los tres, de los cinco presos, etc., etc., o sea, esa situación, el gasto, los gastos que causaron esa situación eran mucho más altos que las ganancias. Entonces, él decidió, se vio obligado a hacer ese corte y a cambiar por completo el terreno. Bueno, eso, yo dije que Cuba se aprovechaba, el gobierno cubano se aprovechaba de fuerzas, de fuerzas políticas, que no eran siempre fuerzas en favor, es decir, amiga o en favor de Cuba. Para mencionar al Papa, el Papa no tiene, a pesar de tener él, algunos aspectos, parece, en su política actual positiva, pero el Papa no tiene interés ninguno en una Cuba socialista fuerte. También hay otros países que interactuaron en todo ese proceso, o sea, gobiernos que tampoco son gobiernos que se caracterizan por un amor intenso hacia el socialismo, pero actuaron así, porque el gobierno de Cuba hizo que actuaran así. Y no de una manera hostil, ni de una, no siendo el gobierno de Cuba trasposo, ni mucho menos. Era, para mí, diplomacia de primera, y muy, muy, vamos a ser, siguiendo, como dije, los principios, o sea, con mucha transparencia, con mucha, o sea, con una manera muy verdadera, ¿no?, de ser política. Yo, esto es una cosa importante decirla, ¿no?, que Cuba, en la diplomacia cubana, hay unos principios muy claros que nunca han cambiado, que siempre se ha mantenido Cuba fiel a unos principios de los que nunca se ha bajado, y luego también, que dentro de esta diplomacia está también el ejemplo, ¿no?, está el ejemplo del internacionalismo cubano, esto que los grandes medios de comunicación y el establishment de Estados Unidos denomina de manera peyorativa la diplomacia médica, y todo esto, o sea, realmente, el ejemplo de Cuba ayudando a tantísima gente en el mundo, eso finalmente cala en distintos sectores que incluso pueden no ser amigos de Cuba, pero que reconocen su ejemplo, reconocen la labor que hace en el mundo, y ante eso es difícil, ¿no?, colocar a Cuba en el lado negro, ¿no?, sino más bien en el lado de lo que es ejemplar, ¿no, Lázaro? Sí, bueno, no cabe duda que muy bien, Tobías, lo que has expuesto, pero hay que decir que esto no solo es un momento histórico en cuanto a las relaciones bilaterales entre Cuba, Estados Unidos, y en el contexto regional, en América Latina y el Caribe, ahí desde luego se ha creado una gran expectativa, pero el que se llegue a este momento, a este punto, también hay que atribuirlo a la resistencia del pueblo cubano, a la dignidad y a la unidad del pueblo cubano. No es fácil, esto se dice así, la gente posiblemente no tenga, cabal conciencia de lo que significa enfrentar a un coloso imperialista durante 55 años, manteniendo los principios, manteniendo la fortaleza, la dignidad y los objetivos, apoyados mayoritariamente por el pueblo cubano, como es la construcción de una sociedad diferente, una sociedad socialista, digna, revolucionaria, solidaria, como es lo que ha hecho el pueblo cubano todos estos años. Desde luego, que, como bien señalaba Tobía, la administración norteamericana ve que pasa el tiempo y no han logrado los objetivos. O sea, ellos tienen unos objetivos marcados con relación a Cuba. Son grandes intereses, porque Cuba es muy importante para sus intereses geopolíticos y geoestratégicos en la región. La gran prensa internacional, estos grandes medios de manipulación y desinformación masiva, suelen situar el tema del bloqueo y las relaciones Cuba-Estados Unidos o Estados Unidos-Cuba en el contexto de la llamada Guerra Fría. Y pierden de vista de que, por ejemplo, hablando así, para no profundizar mucho, porque es un tema realmente de mucho calado, la Guerra Fría terminó y el bloqueo continuó. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos, y ya lo esbozaron los diferentes dirigentes de este país, desde su formación, ya desde finales del siglo XIX, ellos expusieron a la opinión pública que Cuba tenía que ser parte de la Unión. Y eso en 1820, por ejemplo, uno de los fundadores de la nación norteamericana, como Thomas Jefferson, que fue presidente de los Estados Unidos, lo dijo bien claro que Cuba tenía que ser de Estados Unidos. Eso fue, se fue refrendando a lo largo del siglo XIX, hasta mediados, pasado el siglo, mediados del siglo XIX, y después hemos visto que Cuba, o sea, la República de Cuba, nació con una enmienda incorporada. Después de 30 años de lucha de los independentistas cubanos en la manigua contra el colonialismo español, Estados Unidos interviene oportunistamente en la guerra hispano-cubana y se convierte en una guerra hispano-anglo-norteamericana. Es decir, ¿por qué interviene Estados Unidos? Porque veía que una Cuba independiente ya España derrotada, el colonialismo español derrotado, pues se le iba de las manos, se le iba de las manos y perderían entonces esa influencia geopolítica en el resto de la región latinoamericana y caribeña. Es por eso que le ponen la enmienda a Plas, sacó esta batalla de pies y manos, una neocolonia. Es decir, que el único período en toda la historia de Cuba de un país y un pueblo digno, libre, independiente, soberano, es precisamente desde el 1 de enero de 1959 hasta la fecha y continuará. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos ha empleado todos los recursos políticos, económicos, financieros, incluso terrorismo de Estado para doblegar este proceso revolucionario, para destruir la revolución, para retomar ese dominio en la región. O sea, que Cuba es, digamos, esa espina que le ha impedido extenderse, como dijo nuestro proceso independentista José Martí, con esa fuerza más sobre nuestros pueblos de América. Es por eso que esta administración ha visto que en este tiempo se ha creado el ALBA, se ha creado la CELAC, o sea, hay otro concepto regional muy desfavorable para los intereses de Estados Unidos y a su vez esto ha permitido otros actores digamos, rivales como es China y Rusia en la región. O sea, se está quedando atrás y sobre todo la vergüenza de los Estados Unidos de que cada año la Asamblea General de Naciones Unidas recibe rechazo casi unánime de la comunidad internacional por esta política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba 188 votaciones a favor del desmantelamiento de esta política. Es una vergüenza para un imperio y un descrédito para su política exterior. Volker. Yo creo como dice Lázaro son dos fechas que se comunican. Dos veces en el siglo pasado y en este siglo Cuba ha cambiado la historia. La primera fecha como ha mencionado Lázaro primero de enero 1953 el pueblo cubano ha cambiado la historia para su país para su pueblo para Latinoamérica y para el mundo. El 17 de diciembre del 2014 la segunda vez el presidente de la potencia más poderosa del mundo tenía que declarar ante el público mundial nosotros teníamos un fracaso no hay otra salida. Eso es claro no hay otra salida. Tenemos una posición para salir de esta posición debemos que aceptar Cuba como un estado independiente y al mismo nivel. Esos son dos triunfos en esta etapa. También además la declaración del presidente Barack Obama era una galleta sin manos para las medias internacionales que siempre puse la cosa al revés y a la llamada disidencia en Cuba que están a favor o pagado de las agencias de Estados Unidos. pero aparte de este ya empiezan de nuevo ahora el tema como siempre ahora es derechos humanos vamos a hablar sobre los derechos humanos este significa de las medias internacionales los grandes medias internacionales hablar sobre los derechos humanos este significa en su vamos a hablar que en Cuba hay algunos que violan las leyes del país que están en contra de la constitución del país y que a veces ya están observados de la policía es cierto puede ser que es así yo soy alemanio vivo en Alemania conozco mucho a Cuba pero seguro que es así que no es ninguna mentira este para ellos es la violación de los derechos humanos más grande que puede ser recuerdo que el presidente Raúl Castro de Cuba en su declaración el 17 de diciembre le ha declarado ha dicho vamos a hablar sobre todos los temas tenemos diferentes opiniones vamos a hablar sobre todo todo puede ser a la mesa pero al mismo nivel hablamos al mismo nivel este significa cuando hablamos sobre los derechos humanos el parte de Estados Unidos puede presentar toda la reclamación de este pero ese significa al mismo nivel que Cuba tiene el derecho y la obligación a poner los derechos humanos en Estados Unidos vamos a hablar sobre los presos políticos en Estados Unidos el compañero López Rivera de Puerto Rico que está preso 33 o 34 años como preso político Mumia Abu Yamal que querían matar por algo y una pila más Estados Unidos es el país en el mundo en relación al pueblo a la población con más presos no todos políticos presos por algo es un país que tiene presos por racismo porque la población más grande en presos es por su sentencia por su color de su piel o algo de este todo este vamos a poner en la mesa y hablamos sobre este y en mi opinión Cuba tiene una posición bastante cómoda pero seguramente los medios internacionales no van a mencionar este ellos van a mencionar si en Cuba un disidente en la calle está preguntado por su caneta esta es la violación de derechos humanos los presos en Estados Unidos o las torturas en Guantánamo no mencionamos porque este no es tema de aquí y Cuba tiene que seguir con esto en mi opinión y va a ganar esta batalla también